Que pederoe volarelo, que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros, que en un tiempo se dio Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae un uniforme, y traeré en sus manos Se olvida que soy el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se anda abogando No me recuerda el pasado, hoy tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que soy desarmado, de eso no tenga pendiente Que el morir me había soñado, en las manos de un valiente Quise ganar otro grado, pa' lucirlo ante la gente Echó mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después de que lo mató, se quedó muy pesativo Y se apuntó el corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado a un buen amigo Claro que sí les enviamos Juan Ramos, compadre Con todo cariño